El Hospital Civil de Guadalajara propone crear protocolos de seguridad en el Sistema Estatal de Salud para el traslado de pacientes de un puesto de socorro a un hospital de segundo o tercer nivel de atención, con el objetivo de garantizar la seguridad del propio paciente, del personal de salud y de los usuarios. El director general del Hospital Civil, Héctor Raúl Pérez Gómez, mencionó que en los próximos días se reunirá con el fiscal del Estado, Eduardo Almaguer, para plantear la propuesta. Tenga que ser un trabajo conjunto entre la institución que envía, la institución que recibe y además quien tiene conocimiento de un hecho violento, como es el caso del Ministerio Público, a fin de que si se avizora que existe un escenario de riesgo, pues las fuerzas de seguridad intervengan para resguardar tanto al propio enfermo que se está trasladando, como a las instituciones participantes. Indicó que de manera periódica reciben el apoyo de la Fiscalía. Sin embargo, el acontecimiento violento registrado la semana pasada, donde un hombre baja de una camioneta para disparar al paciente, fue una excepción. Por otro lado, Pérez Gómez informó que la institución solvente el costo económico total de los pacientes privados de su libertad, tanto del ámbito federal como estatal, sin que ambos gobiernos apoyen con un financiamiento para la atención de los internos. No sé por ahora si exista alguna limitante de tipo normativo para que, por ejemplo, las personas que están privadas de la libertad puedan contar con un seguro tipo, seguro popular. No sé si exista alguna limitante normativa, pero nosotros históricamente hemos atendido a esos pacientes sin restricción de ninguna naturaleza. Indicó además que desde hace dos años han solicitado al gobierno de Jalisco apoyo para crear un área exprofeso con sistema de seguridad cerrado para atender a estos pacientes. El costo del proyecto oscila entre 35 a 40 millones de pesos. Nosotros quisiéramos que de forma conjunta con la Fiscalía del Estado pudiéramos contar con un área construida exprofeso, que brinde mayor seguridad, que tenga sistemas de vigilancia a través de circuitos cerrados, etc. Que nos permita que tanto nuestros pacientes, sus familias, como nuestros trabajadores no corran riesgos cuando tenemos a algún paciente detenido, un paciente que proviene de los centros penitenciarios. Al año son hospitalizados un centenar de personas privadas de su libertad y 300 más acuden a consulta especializada en infectología, cirugía general de medicina legal, oftalmología, control de enfermedades crónico-degenerativas, nefrología y en las mujeres el servicio de ginecología. Con imágenes de Arturo Díaz, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.